Y a su barco le llamó Libertad ¡Chao, Karina! Sebastián, ¿estás ahí? ¿Se cortó? ¡Listo! Sebastián es el ganador En malos pensamientos Seguí la frase ¿Cómo? Un espacio en blanco Negro Para que vos lo vienes A ver, ¿seguí la frase? Seguí la frase Hoy la frase es Bueno, no tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Un hombre de verdad Que me ame Sancono, no tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Te pido mucha salud para mí Para mis hijos Y bueno, poder pagar todas mis deudas este año Gracias, Sancono Sancono, no tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Sancono, por favor Que el Peti me dé el empujón Que quiero vender muchas pistas Andrea, acá de Barros Blanco Sancono, no puedo ir hasta allá Pero te pido trabajo Fuerza Peti Vamos arriba Sancono No tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Sancono No puedo ir Pero necesito que me des mucha paz Tranquilidad y plata Por favor, Sancono Sancono No tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Le quiero pedir a Sancono Porque no subo mal en hasta Porque si no... No sabe a dónde vamos a parar Sancono, no tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Sancono, lo único que te pido Este gobierno No suba malos precios Por favor No se dan cuenta Que nos está matando de a poquito Una vieja Esa que habla toda así Que se vaya a lavar los platos Que se deje de dar manija Vierta Sancono No tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Mirá, Sancono Yo lo único que te pido Que me des una manito Con el tema de hacer la casa De hacer el rancho De hacer el cotorro ¿Está? Muchas gracias ¿El cotorro? Una manito Que un tipo que se vuelque un camión De porran O que me descarguen Tres mil ladrillos en el terreno Equivocadamente Algo Varilla Todo lo que sea para el terreno Sirve Gracias, Sancono Sancono No tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Sancono No puedo ir hasta allá Pero, por favor Otro penal Penal para Peñarol No, Sancono Otro penal para Peñarol No Sancono No tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Sancono Sancono Sí Te pido Que Peñarol Sual de campeón No puedo ir hasta allá Sancono No tengo tiempo de ir hasta allá Pero te pido... Sancono Escuchame una cosa Yo no voy a poder viajar Viste ahí a Florida No me podré conseguir Una copia de la llave Donde guardan todas las joyas Y eso cuando Hay que vaciar un poco Para que sigan poniendo Conseguimos un duplicado De la llave, el cura Vamos a media, dale Vamos a media Este negocio Buen fin de semana para todos Mirá la hora que terminamos Buen fin de semana para todos Una locura esto, eh Gracias Tempone Gracias Díaz Gracias a la mejor audiencia del mundo Gracias a todos Buen fin de semana Cuídense Chao Hasta el lunes Gracias Chao A subir